Universidad San Sebastián, una gran universidad, admisión directa y transparente. Presenta Agenda Nacional en CNN Chile. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Agenda Nacional en CNN Chile. Temas de actualidad, como siempre decimos, para conversar también en familia. Tiene país minero, pero también forestal. 16 millones de hectáreas de bosque tiene nuestro país. Y hemos perdido cerca de 53.000 en los incendios de estos últimos días. 5.000 incendios al año. El bosque chileno está amenazado de inmediato por un panel de lujo. Además de hermoso. Yo creo que el panel más lindo que hemos tenido... No digo nada por usted. Jamás pensé que eso era con mi padre. Doña Andrea Molina, diputada. Qué gusto verlo. Qué gusto verlo tanto tiempo. Sí, pues. Como parte de las cosas. Presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Así es. Bienvenida. Muchas gracias. Viene la primera vez que la entrevista. Estaban dos canales juntos. ¿Ve? Mucho. Y a usted, que es como de la casa también. No es cierto. No a ustedes, me insisto. ¿Cómo está usted? Bien. Muy bien. ¿Y tú? Bien. Ahí está la senadora que viene a Rincón. Con... Cinco mil millones de dólares al año el sector forestal exporta. ¿Y con cuánto se pone? O sea... Es el... Del PIB representa como el 2... O el 3. 3,2. El 3,2% al PIB, sí. Justamente. Y en los incendios. Eso lo vamos a estar viendo el inmediato. Y en los incendios, imagínate. Vamos a verlo inmediato. Don Eduardo Vial Ristagles, quien es director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, la CONAF. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días a todos. Y amigo de la casa, por supuesto, don Javier Almentari. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo están? Además, bombero. Hombre que sabe de fuego. Además. No le gusta mucho que le diga que es bombero, pero es bombero. Nadie es perfecto. Preguntaba recién... A ver, cuando se producen... Cuando se producen, las noticias generalmente empiezan a salir los temas de fondo. Ojalá que los temas de fondo posteriormente tengan soluciones. Y una de las cosas que a uno le llama la atención es la cantidad de dinero, o sea, de recursos que recibe la CONAF al año para hacer el trabajo que le corresponde. Y uno de esos es el combate del fuego. 20 millones de dólares al año es el presupuesto que ustedes tienen, aproximadamente. Y uno saca la cuenta y se les da como un dólar por hectárea para proteger. Es un problema de recursos, es un problema de conciencia. ¿Por dónde pasa que esto no se repita todos los años? Todos los años tenemos como noticia los incendios forestales. A ver, un poco para precisar un poco las cifras, Pablo. Y el presupuesto de la CONAF es más de 20 millones de dólares. Son 58 mil millones de pesos que deben ser unos 110 millones de dólares más o menos. La cifra la tiene que ustedes publicar en su página. Claro. Lo que son los 20 millones de dólares es el presupuesto de áreas silvestres protegidas. Hay tres funciones que hace la CONAF. ¿Y los 20 millones son para combatir incendios? Son un poquito más de 20. Son como 12 mil millones, así que deben ser unos 24 millones más o menos. O sea, un dólar por hectárea. Pero, a ver, sacando, es que para no crear confusión en este tema. La CONAF hace tres pegas. Los incendios forestales, las áreas silvestres protegidas, administra las áreas silvestres protegidas y administra y fomenta la actividad forestal mediante las leyes que tiene el país, que son la ley de fomento forestal y la ley de mejoramiento del bosque nativo. Ahora, cuando uno habla de los... Y hablando de la plata que pones arriba de la mesa, y respecto a la protección, el presupuesto, y siempre ha sido así la política, la CONAF tiene un presupuesto base para una condición base. Y la condición base son las 81 brigadas, los 6 helicópteros que arrendamos, en fin, que eso nos permite abordar el tema normal de incendios, que en Chile en promedio son como 30 incendios por día. Y hay meses y momentos que llegan a ser 50 o 60 incendios por día. Y muchas veces la gente ni se entera. Hoy día mismo, ayer mismo deben haber habido 35 o 36, creo que fueron los incendios en el día. Y, excepto el de Cantillana, que fue un poquito más renombrado hace 3 días atrás, nadie se enteró. Por ser que no. Ahora, no todos los incendios forestales son bosques. La mayoría son pastos y matorrales. En bosques hay una población bastante menor. O sea, de esos 50.000 hectáreas hay menos de 10.000 hectáreas que son bosques, y bosques plantados, bosques nativos. Entonces, viendo eso, y la CONAF tiene esta condición base, tiene este presupuesto base que le permite, en el fondo, recurrir a los incendios normales. Pero cuando alguno de estos incendios, por cualquier motivo, porque hay simultáneamente muchos otros incendios, por ejemplo, entonces los recursos ya están siendo pocos, o porque el incendio amenaza casas, o en fin, lo que ocurre ahí, en esos casos, es que la CONAF pide una alerta. La alerta amarilla, la alerta roja, se la pide a la ONEMI. ¿Y ahí es ilimitado el presupuesto? Y ahí, la verdad es que es ilimitado. O sea, ahí queda, la CONAF empieza a pedir recursos. Hablando del combate de incendios, y antes de pasarle la palabra a todos, dice, en algunos lugares hay un solo guardaparque que se debe dedicar a cortar boletos por falta de personal, y así se pierde su valor agregado, y no sabe qué está pasando al interior del parque. Esto lo dice el director de la Federación Nacional de Sindicatos de la CONAF, Daniel Aris. ¿Qué parte de razón tiene él? Porque si yo lo escucho, quiere decir que estamos bien con el presupuesto. Bueno, pero aquí es el presupuesto de áreas silvestres protegidas. Por eso que no confundamos la función. Pero tiene relación, por supuesto. Efectivamente, el sistema de áreas silvestres protegidas, y yo creo que es consenso, y lo hemos hablado muchas veces, porque hay una ley que se está estudiando en este momento, definitivamente tiene un estatus, dentro de lo que son las prioridades del país, bastante atrasado. Y eso no, yo no saco nada con decir cualquier otra cosa, digamos. Y el país hace rato que se dio cuenta de esto, y por eso que decidió hacer una ley. A ver, hace rato que hay una ley de parques que está durmiendo por ahí, Javier, a lo mejor me puede ayudar, pero debe hacer más de 15 años, o más también, que está durmiendo una ley de parques, que incluso quedó publicada, pero no en Trump vigencia. No, es del año 80 y tanto, o sea, tiene bastante más tiempo. Entonces, hace rato que el país viene con conciencia de que hay que mejorar la situación de los parques nacionales. Hace rato también que el país, ya hace 15 o 18 años, que tiene una política de biodiversidad en que le da un rol a los parques, porque los parques partieron hace ya más de 100 años, y partieron más bien como un interés turístico, de protección, en fin, por una cosa escénica. Pero ya en el mundo también, ya hace varios años, se empezó a tomar conciencia de que la función de las áreas silvestres protegidas va mucho más allá que un lugar turístico, un lugar de belleza paisajística. ¿A ti contigo, Jimena? Quiero pedir a la gente que está en la casa que participe a través de Twitter, en arroba Agenda NAC, o en el hashtag Agenda Nacional. ¿Qué medidas debieran tomarse para proteger el bosque chileno? Vaya aportando con su opinión y van a ir saliendo en pantalla. A ver, hay una ley. Somos muy buenos nosotros para que todos lo solucionemos con leyes. ¿Cuál es el cambio institucional que hace falta? Primero decir que la Corporación Nacional Forestal, se creó hace ya muchos, 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 muchos años atrás, es una Corporación Nacional Forestal, o sea, un organismo privado. Se viene discutiendo la transformación en un organismo público de la CONAF hace muchos años, en el gobierno de la Presidenta Bachelet, dentro de todas las modificaciones que se consensuaron políticamente con la oposición de esa época, hoy día gobierno, se habló y se estableció y se comprometió legalmente la dictación de leyes, entre las cuales estaba la creación del Servicio Nacional Forestal, la Ley de Biodiversidad, las áreas silvestres protegidas, en fin. Y nosotros efectivamente empezamos la discusión el año pasado. El gobierno de Sebastián Piñera cumple este compromiso legal, mandato legal que hay, y manda las leyes a discusión al Parlamento. Y en la ley que crea el Servicio Nacional Forestal, y está aquí el director, hemos estado absolutamente trabados por el tema de los recursos. Y yo creo que el director puede dar fe de aquello. Nosotros aprobamos en general la ley en la Comisión, y la oposición se ha resistido a pasar a la sala con el proyecto mientras no haya claridad de los recursos. ¿Por qué? Y yo quiero ser clara en esto. Fíjate que uno ve los datos, y no me pueden mentir en esto, desde el 2005 a la fecha existe el mismo número de brigadas forestales para combatir el incendio, pero el número de brigadistas se ha reducido a la mitad. El año 2009, las brigadas tenían, en total, había más de 700 brigadistas. Hoy día existen 216, 218, me puedo equivocar, en dos personas. Eso claramente no se condice con la realidad de nuestro país. El 99% de los incendios forestales son por causas humanas, o por negligencia, o por intencionales. Y eso obviamente dice que tenemos que enfrentar esta realidad como país. Este era un año que se sabía seco. Era un año que se sabía que venía complicado. Venía arrastrándose, los cambios climáticos todos los conocemos, en Chile hay estudios de eso, está mapeado el tema en el país. En el caso del sur, de la realidad de Torres del Paine, yo estaba allá cuando se desató el incendio. Y la verdad es que es bien impactante ver lo que significa para la comunidad esta situación, pero el no entender que Chile no solo es potencia desde el punto de vista económico con el tema del recurso forestal, sino que también es potencia y tiene una innumerable cantidad de potencialidad desde el punto de vista turístico, de la biodiversidad, de los recursos hídricos. Y a mí eso me preocupa, porque no hay una política nacional necesaria. Ahí hay que hacer un punto en esas dos áreas de lo que es el ecosistema y el manejo del medio ambiente y la zona. Yo creo que habría que hacer una mirada a nivel nacional, nuevamente, revisar todo el territorio y poder replantear los recursos, tanto económicos, no es cierto, en las zonas como el recurso humano. En ese sentido yo creo que falta una mirada más profunda, y te lo digo de verdad, desde el fondo del corazón, creo que hay que hacerla. Por ejemplo, lo vemos en la Quinta Región, que hay muchísimos incendios. La Quinta Región es protagonista siempre los incendios. De hecho, ahora, hace una semana atrás, Puchuncabí ha tenido ya dos incendios, dos alertas amarillas, ha estado una alerta roja, hemos vuelto amarilla, hemos estado en esa situación. Y el tema está en que, fíjate que lo que es la provincia de Quillota y lo que es la provincia de Petorca no tienen recursos, dependen de lo que son los recursos de Valparaíso y de Viña. Y tú sabes que si hay un incendio en la Ligua pueden llegar diez horas después. O sea, es casi como... Andrea, y eso pasa, y yo me compro tu punto, y lo venimos planteando en la discusión, en la Comisión Unida, porque tú estabas discutiendo esa agricultura medioambiente junto, Comisiones Unidas, de que tenemos que cambiar el paradigma. Claro, pero no es un tema de gobierno en específico. Es que sabes lo que pasa, la biodiversidad tiene que ser concebida como un factor de desarrollo. Y no solamente meternos en el tema económico, que por Dios que es importante, donde además tenemos otro tema, la concentración. Solo dos empresas manejan los recursos y tenemos que darle escape o salida o empujar las pymes. Javier, nosotros siempre, lo dije antes, nosotros no somos muy apegados a que todo se debe hacer mediante ley. ¿Qué recursos legales o qué herramientas le da la ley a los fiscales, a las policías, para poder trabajar en la prevención de incendios que son tan devastadores? Si me permite, voy a dar un paso atrás. Yo soy voluntario de bomberos hace 30 años, pero no tengo que hablar como persona natural. Los bomberos como tales hablan sus autoridades. Lo que yo escucho no me extraña. Chile es un país bastante deficiente en temas de seguridad. Y voy a tratar de dar un ejemplo para que se entienda. Los bomberos chilenos existimos hace 160 años. Somos una de las instituciones republicanas más antiguas del país. Nunca, escúchenlo bien, nunca ha tenido una ley que regule su actividad. Cuando uno comenta esto en el extranjero, no se lo creen. Es como señalar que la policía, la ambulancia, es decir, servicios de protección ciudadana, de primera línea, de primera línea, no tienen una ley que los regule. Anteayer se sancionó la primera ley en marco de los cuerpos de bomberos que existió en nuestra historia. Ayer. La razón por la cual se aceleró su tramitación, porque este es un tema que viene arrastrándose hace muchos años, es porque en marzo del año pasado se publicó la ley 20.500, que rige las organizaciones voluntarias. El legislador opina que, opinaba, es el legislador que los bomberos éramos lo mismo que el club de Rayuela. Y eran normas absolutamente incompatibles con la jerarquía y la disciplina que debe existir en un cuerpo de bomberos. Por lo tanto, y un mal, que vino para un bien, se publicó la ley en marco. Ley que es bastante insatisfactoria. En esto de los incendios forestales, los bomberos vienen, y esto lo digo otra vez como ciudadanos, señalando hace tiempo que no hay una preocupación. Usted pregúntele al superintendente, ya que se ha hablado de Valparaíso, el superintendente de Cuerpos de Bomberos de Valparaíso, ¿cuánto le cuesta recuperar los daños que sufre el equipo bombero, que no está específicamente hecho para material forestal, pese a lo cual se ha comprado material para incendios forestales justamente por lo mismo? ¿Cuánto tiempo se demora el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso que le resarzan los gastos que él tiene en incendios forestales? A lo menos un año. Por lo tanto, en esto de que en Chile estamos en pañales, en legislación de seguridad, no me cabe la menor duda. Y no sé cuánto hemos aprendido. En Chile hubo un tremendo terremoto, ¿no es cierto?, el año antepasado. ¿Qué aprendimos en cuanto a manejo colectivo de emergencia? O le voy a hacer una pregunta. Imagínese que usted, más rato, se encuentra Antrax en el metro. ¿Quién está a cargo de la emergencia? ¿Cómo se coordina? ¿Cómo se dirige? Yo he estado, yo como persona natural voy a hablar, he estado en emergencias en el cual han llegado organizaciones no gubernamentales con la mejor disposición del mundo, han participado en la emergencia cuando han querido llegar y cuando se han querido ir. Gente muy preparada y muy buena voluntad. No lo estoy criticando yo. Lo que estoy tratando de demostrar es que nosotros, en lo que es prevención y trabajo de desastre, por Dios, estamos a un mundo de distancia de lo que deberíamos tener. Y para tratar de contestar tu pregunta, para decir que no me arranquéis por los tablos... ¿Por qué quiero la voz de la... Por favor. No, es que en la línea de lo que dice Javier, un solo dato, el terremoto sucedió hace, van a ser dos años, el 27 de febrero. Se entregaron medias aguas, viviendas de emergencia, hace dos años. Bueno, en mi circunscripción, en la provincia de Linaria y de Cauquenes, ya murió un viejito en su media agua incendiada. ¿Por qué? Por una falla eléctrica. ¿Producto de qué? Del desgaste del material, de la mala instalación. Eso va a empezar a suceder. Ya se han quemado diez medias aguas en el Maule. Entonces, tenemos ahí un tema de cómo nos preparamos y enfrentamos estas situaciones. Cuando sabemos que esto va a seguir siendo un tema por lo menos dos años más, bueno, hay que hacer medidas de prevención, hay que chequear las instalaciones, hay que ver la impermeabilización por el invierno. Bueno, efectivamente, como dice Javier, somos un país que estamos improvisando permanentemente. ¿Y sabes otra cosa? Y eso tiene que ver con esta ley, con la ley del servicio forestal y con la de biodiversidad. Hacemos las cosas para cumplir. En el papel están dichas, así que no nos preocupemos. Y le exigimos a los funcionarios, en este caso a los de CONAF, mira, las depresiones que tienen, lo han ido a poner allá, la falta de materiales de seguridad, las condiciones inhumanas en las que trabajan, desde el punto de vista de alimentación, seguridad, etc. De verdad, es una vergüenza. Y eso es endémico del país, porque no un tema de este gobierno lo han pasado. Yo creo que es una forma de hacer las cosas. Es que ese es el tema. Yo creo que esto es una gran oportunidad que debemos tomar, y tomar de verdad, en serio, trabajar en conjunto, equilibradamente, y tener una mirada. Pero André, hagamos una pausa. Pero de verdad tenemos que hacerlo. Pero vamos a declararlo solamente. No podemos seguir esperando. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta acá en Agenda Nacional. Recordamos participar a través de Twitter en arroba AgendaNAC o en el hashtag AgendaNacional. Me llegó una pregunta ya de Vivian Grossman. Ya se la vamos a hacer a la vuelta a nuestros panelistas. Esto es Agenda Nacional CNN Chile. Agenda schedule por Facebook. Agenda option. Dorgil cualitamente. Entendac.